Pásenle muchachas, muchachos, que bueno que llegaron, muchas gracias, gracias por estar aquí, soy su servidor Humberto Vélez, mejor conocido por esta voz. Hola chicos, ¿quieren cerveza Dove? ¡Sí, qué bueno! Pues a la salida los organizadores de este evento prometen regalarles rosquillas y cerveza Dove a cada uno de ustedes. A ver chicos, aparte de la voz de Omero Simpson, tengo algunas otras, entonces hoy vamos a practicar una dinámica. ¿Alguno de ustedes ha querido ser alguna vez actor de doblaje? Ah, ¿tú? ¿Tú también? A ver, ven, ven, ven para acá, ven, ven, súbete conmigo. Con cuidado porque luego se dan en la mazorca. Eso. ¿Quién más ha querido ser? Ven, 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 ven. ¿Quién más ha querido ser actor de doblaje? Ven, ven, ven mi vida. Ven mi vida, súbete. Mira qué bonita, qué bonito. ¿De qué vienes disfrazada? De Alicia. ¿De qué? Alicia en el País de las Maravillas. Mira, vamos a darle un aplauso a ella. Un aplauso a Alicia en el País de las Maravillas. Miren, no viene para nada el caso, pero mi hija se llama Alicia. ¿Se acuerdan ustedes de una película que se llama Monsters Inc.? ¿Sí? ¿La vieron cuando eran chiquitos? Me imagino, ¿no? Yo hacía ahí a un personaje que se llama Ross. Es una, como molusco ahí raro que hace así. Mike Wazowski. Quiero que me entregues tu papeleo esta tarde en el escritorio. ¿Lo entendiste, Wazowski? Bueno, pues mi hija Alicia, que es la tocaya de Alicia en el País de las Maravillas. Mi hija Alicia es la que hizo la voz de Boo cuando tenía dos años ella. Sí, es la que hace el gatito. Bueno, si tú quieres ser actriz de doblaje, entonces vamos a hacer un concurso. ¿Tú también quieres ser actriz de doblaje o nomás vienes a lucirte aquí? Nomás que vestirazo. Me hubieras dicho que te ibas a vestir así. ¿Alguno de ustedes quiere ser actor de doblaje? Vamos a ver si tienen cualidades para ello. Bueno, vamos a tú. Vente, 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 vente. Vente, vente, súbete. Descruza los brazos porque te vas a caer. ¿Viste cómo se subió así? A ver. Ok. Vamos a hacer una cosa. Los hombres van a tratar de hacer la voz de Homero Simpson. Uy, ¿por qué? Bueno, ¿cuál voz quieres hacer, güey? Pues la de Homero Simpson. Ok. Y las mujeres van a tratar de hacer la voz de Lisa, ¿ok? O la de Bart, ¿cuál quieres? O la de Ross. Mike Wansansky. O la de, bueno, la que yo diga. La de Bart Simpson, ¿ok? Ven, primero vamos a probar a los hombres, ¿eh? Primero las damas. No, lo que pasa es que quiero primero ustedes y deshacerme de ustedes y quedarme con ellas solo. Por eso quiero, primero las damas. A ver. No, no es cierto, primero los hombres. Ven. Ven acá. Tú, aquí. Ok. ¿Cómo te llamas, Carlos? Te llamas Carlos. A ver, Carlos, yo te voy a repetir una frase que dice Homero y tú vas a intentar repetirla exactamente como yo la diga. Si no puedes, te voy diciendo cómo se hace para ver si es cierto que puedes ser actor de doblaje, ¿de acuerdo? Bueno, ahí te va. Te voy a decir. Aló, aló. Soy Homero Simpson y soy el jefe de seguridad del sector 7G de la planta nuclear de Springfield. Y odio a mi jefe. ¡Maldito señor Burns! ¡Maldito jefe, el señor Burns! ¡Maldito jefe, el señor Burns! ¿Te gustó? ¡Se aplaudan! ¡Maldito jefe! El aplauso espontáneo de la multitud. Espontáneo, ¿eh? A ver, te la repito. ¿O ya la tienes? Más o menos. Ok, ahí te va. ¡Ay, no! Soy Homero Simpson. Soy el jefe del sector 7G de seguridad de la planta nuclear de Springfield. ¡Y odio a mi maldito jefe, el señor Burns! ¡Ah! Ok, ¿lo tienes? Ya no me dejes repetirla porque me... Va. Aló, aló. Ese sonó al... al pitufo tarado. Aló, aló. Bueno, ahí tienes una parte de Homero Simpson. Lo que es Homero Simpson es que es tonto, ¿no? Sí. Pero no nomás es tonto, güey. Aparte es vicioso. ¿Cómo hablan los viciosos? Así y todo con la borra espada. Entonces, es vicioso, es tonto y vicioso, ¿ok? A ver, añádele. Aló, aló. Ese ya le salió como a Polo Polo, el güey. Pero ahí la llevas. Aló, aló. Mi nombre es Homero Simpson. Soy... Pero cada vez que le hago así, se va más para atrás. Para adelante. Aló, aló. ¿Con qué se peinó este güey? Aló, aló. Bueno, es tonto, es vicioso. Es libidinoso. Se le queda mirando a una mujer bonita y dice... Ay, mamacita. Entonces, es tonto. Es vicioso. Es libidinoso. A ver. Aló, aló. Mi nombre es Homero Simpson. Soy jefe de seguridad de la planta del... Ese ya le salió como a Rafael Inclán. Está bien. Ahí vas. Ahí la llevas, ¿no es cierto? Ahí la llevas. Dale un aplauso para darle valor. A ver. Nada más te falta una cosa. Que es descontrolado. Entonces, grita para arriba, para abajo, llora y hace muchas cosas con la voz para arriba. Entonces, es tonto. Es vicioso. Es libidinoso. Y aparte es descontrolado. Grita y llora. Y se enamora de las mujeres. Y se pone triste. Y odia a su jefe. ¿Ok? Ahora sí. Ya tienes todos los elementos. Ahora hazlo. Aló, aló. Mi nombre es Homero Simpson. Soy jefe de seguridad de la planta del sector 7G. Y odio a mi jefe, el señor Ben. ¡Ay, mamachita! Le salió como clavillazo. Ok, ahora ven tú. Él no le va a costar nada de trabajo porque ya tiene la panza igualita a la de Homero Simpson. No te vayas. Pero ¿quieres ver uno que es igualito a Homero Simpson? Ahí está, mira. Es idéntico. Levántate para que te vean, hermano. Ven. Ahí está. Mira. Súbete tantito acá. Con él, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Tú vas a abrir la boca. Y nada más vas a... No vas a hablar. Yo voy a hablar por ti aquí atrás. A ver. Se parece tanto a Homero Simpson que vas a ver. ¿Ok? Vas a decir lo mismo. Aló, soy el jefe de seguridad del sector 7G. Jefe de la planta nuclear de Springfield. Y odio a mi jefe, el Dr. Burns. ¡Eh! Ok. Voy para atrás. Ok, va. Una, dos, tres. Aló, aló. Soy Homero Simpson. Y soy el jefe del sector 7G de seguridad de la planta nuclear de Springfield. Y odio a mi maldito jefe, el Sr. Burns. ¡Bravo! ¡Bravo! Prométeme que vas a subir esto a YouTube. Va a ser... Ya está. Ya está. Avísanos. Ok. Un aplauso para... ¿Cómo te llamas, Homero? Andrés. Muchas gracias, Andrés.